La Universitat Politècnica de València se encuentra un año más entre las 250 universidades con mayor empleabilidad del mundo, según el ranking de empleabilidad de los graduados elaborado por la consultora Cuacarelli Simons. La clasificación encabezada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts sitúa a la UPV en el rango 201-250 a nivel mundial, destacándola además como la mejor universidad de la Comunitat Valenciana. La verdad es que es grato ver esa consolidación, yo creo que en los rankings lo importante es ver tendencias y consolidación. En este QS sobre empleabilidad, estar entre las 250 primeras del mundo es un resultado muy bueno. La Universitat Politècnica de València sobresale en el apartado de acuerdos de colaboración suscritos con empresas, ubicándose como la tercera mejor universidad de España y ocupando la undécima posición a nivel europeo y el número 33 a nivel mundial. Eso indica una muestra muy importante del dinamismo de la institución y su vocación de colaboración con el entorno y de que los estudiantes se aprovechen de esa buena colaboración. Este ranking de empleabilidad tiene en cuenta cinco indicadores. La reputación de los egresados entre los empleadores, el éxito en la carrera profesional de los graduados, los acuerdos de colaboración entre universidad y empresa, la tasa de inserción laboral de los graduados y el número de empleadores presentes en el campus que ofrecen prácticas y un primer empleo al alumnado.